Adrián Solano hizo un papelón igual de grande y no tuvo ni la mitad de notoriedad en internet que tuvo Reigo. Y es otra demostración de corrupción, de desfalco de la nación, que es impresionante cómo atrás del Ministerio del Deporte venezolano nos han robado tanta plata durante tantos años con delegaciones poco preparadas, que se llevan el dinero de Venezuela para ir a hacer el ridículo en las competencias. Te digo algo, Adrián Solano tiene tantas capas. Y por cierto, si ustedes no saben quién es Adrián Solano, te los voy a presentar. Era un chamo, militante del PSU, parte de las reservas militares, amigo íntimo del entrenador de esquí César Baena, amigo muy, muy, muy cercano. Es un post en Instagram de Adrián Solano que dice, hay personas que llegan a iluminar tu vida. Gracias, mi Baena. Hay un eslabón perdido en la historia donde el amigo de César Baena, que es Adrián Solano, se va con él para las Olimpiadas y de repente ese amigo termina compitiendo. Desde la Cancillería venezolana se trató de vender una narrativa que mucha gente compró de que Adrián Solano era una historia de superación como Jamaica bajo cero, cuando realmente es el ejemplo tangible, visual de lo que es el entramado de corrupción. César Baena se llevó un amiguito para el viaje y en algún punto de la conversación le preguntaron, mira, ¿quién es este? No, 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 él es un amigo, porque aquí no puede venir amigo. O sea, que había un presupuesto para cinco competidores. ¿Quién es este tipo? No es que él también va a competir. Tráiganle un traje al muchacho que él se va a lanzar. ¿Y cuál es su deporte? ¿Su deporte es atletismo? Porque coño, cualquiera sabe correr. No, no, él se tiró el maracay. A él le gusta el esquí de nieve. Todo es lo suyo. Como un competidor, no puede meterlo. El obviático de viaje.